Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de qué esperar de Paradox en estos meses que quedan, de 2020. Hasta qué punto podemos esperar nuevas expansiones, nuevos juegos, podemos esperar una Paradox con 2020. Pues vamos a hablar de todo ello ahora, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta un poco los títulos que estamos esperando y lo que probablemente se anuncie, ¿no? Ya que efectivamente queda medio año, hemos pasado la mitad de 2020 ya, en plan de... Está siendo un año jodido y, bueno, pues el hecho de superar la mitad es una buena noticia y, bueno, solo queda la otra mitad. Pero, bueno, aparte de las desgracias que estén por venir, pues todavía podemos llegar a ver nuevo contenido y nuevas partes y nuevas expansiones de Paradox. Lo cual, pues puede que sea un poco una alegría esa luz en la oscuridad que a veces tan necesaria es, ¿vale? En fin, a nivel de juegos que están por llegar, ya sabéis que son el Surviving the Aftermath, el Crusader Kings 3, el Bloodlines 2 y el Empire of Sin, ¿vale? El Surviving the Aftermath ha sido retrasado al año que viene, seguimos sin saber fecha de lanzamiento, pero bueno, sabemos que ha sido retrasado en cualquier caso, ¿vale? El Crusader Kings 3 es uno de los pocos que tenemos una fecha segura, que es el 1 de septiembre, o sea que en septiembre mínimo vamos a tener el Crusader Kings 3. Y tanto el Bloodlines 2 como el Empire of Sin se supone que llegan este año, pero no se sabe cuándo, ¿vale? Más cosas que sabemos, se ha anunciado un, bueno, el juego aquel que vimos en la ParadoxCon de Werewolf, de Hombre Low, ¿vale? Que es también de la temática World of Darkness, que lo anunció en la ParadoxCon del año pasado, tiene una fecha de lanzamiento, lo vimos en el vídeo de ayer de la Namcon Connect, que es el 21 de febrero, así que no cuenta tampoco como este año, pero sí que es cierto que, oye, tiene una fecha de lanzamiento que es el 21 de febrero, así que está ahí. ¿Podrían llegar el Bloodlines 2 y el Empire of Sin? Pues perfectamente, sobre todo el Empire of Sin yo creo que puede llegar por octubre, si dan fecha de lanzamiento octubre-noviembre, y yo creo que el Bloodlines 2 sí que va a intentar que coincida un poquito más con el lanzamiento de la Play 5 y de la Xbox nueva, ¿y por qué pienso esto? Porque es un juego que sale para ambas generaciones de consolas, para la actual y para la que va a ser a finales de año, entonces yo creo que una forma un poco que va a intentar Paradox de tratar de pillar tirón de ventas, es intentar más o menos sacarlo junto a la nueva generación, de modo que la gente pille la nueva consola y digan, coño, pues aprovecho y pillo este juego que ha salido también para estas consolas, ¿no? Aunque por otro lado, seamos sinceros, Bloodlines 2 no es un portento técnico ni una absoluta maravilla gráfica que requiera de la nueva generación para lucirse al máximo, ¿vale? Yo creo que incluso en ordenadores modestos o en las consolas actuales vamos a poder jugarlo sin ningún problema. Vale, vamos ya a lo que nos interesa, los jueguitos de Paradox, como digo, aparte, los de Paradox de FStudio, los de Gran Estrategia, como digo, Crusader King 3, obviamente pues llega el 1 de septiembre, no va a haber ningún tipo de modificación, ni va a haber ningún tipo de alteración, si hubiera un retraso la verdad que sorprendería bastante. Tanto esta semana que viene como la siguiente, creo que no hay diarios de desarrollo, si no me equivoco, o sea, va a haber dos semanas sin diarios de desarrollo, el siguiente será el día 21, ¿vale? O sea, miento, la semana que viene no habrá diario de desarrollo, esta semana ya no ha habido diario de desarrollo. El 21 tenemos diario de desarrollo tanto de Europolens 4 como de Crusader King 3, ¿vale? Para los que estéis interesados. Bien, vamos allá. Bueno, Cities Skylines obviamente pues probablemente tenga alguna expansión, así como el juego este de las prisiones, que está con una expansión al caer también. Pero bueno, vamos a lo interesante. Cosas que sepamos seguras, ¿vale? Vamos a hablar primero de lo que tenemos información. En primer lugar, Imperator Rome. Imperator Rome, ya sabéis que están trabajando en el parche 1.5 y todos tenemos la teoría de que se podría haber lanzado perfectamente en julio. Sin embargo, el riesgo de lanzarlo en julio era que podía suceder un poco lo que ha sucedido con el parche 1.30 del Europolens 4, que ha salido con muchísimos bugs y que ha pasado que han podido corregir unos cuantos, pero gran parte del equipo del Europolens 4 está de vacaciones y no han podido seguir corregiendo los bugs. Conclusión, pues el juego... Nos vamos a pegar un mes entero con el juego todavía bastante bugueado. Hay de hecho un problema bastante molesto por lo visto que tiene que ver con que la IA se endeuda y no paga las deudas, creo. Algo así, no lo tengo muy claro, pero sé que hay un problema muy importante con las deudas y la inteligencia artificial. Las deudas económicas, ¿no? Me explico. Pero bueno, y esto ha pasado, ¿no? Entonces creemos un poco que lo que ha pasado con Imperator es esto, que han decidido, mira, como no hemos dado fecha de lanzamiento del parche 1.5, vamos a calmarnos, lo lanzamos si acaso en agosto, ¿vale? Y intentamos que no haya tantos bugs o poder estar mínimamente en la oficina para corregir los bugs a posteriori y que no nos pille, pues eso, de vacaciones o cualquier cosa para que la gente no nos come en los foros, que ya bastante nos han quemado con el Europolens 4 y no creo que quieran que vuelva a pasar. Entonces, mi teoría es que el parche 1.5 de Imperator Romer se lanzará en algún momento de agosto, ¿vale? Seguramente hacia finales del mismo me da la sensación, quiero decir, si me aventura desde una fecha, ¿vale? Yo diría o el 18 o el 25 de agosto, ¿vale? ¿Por qué? Porque son martes y son los dos últimos martes del mes de agosto. Entonces esa sería un poco mi teoría para esos días lanzarlo. ¿Qué pasa? Que obviamente está muy cerca el lanzamiento de Crusader Kings 3 y a Crusader Kings 3 vamos a viciar como locos, pero, seamos sinceros, tampoco vamos a estar jugando a Crusader Kings 3 toda la vida. Igual si igual es un juego de la parra y estamos jugando a saco, pero en principio pues seguramente saquemos algún momento para poder volver al Imperator Romer. Vale. Vamos con el siguiente juego, que es Europa en el Salis 4. Europa en el Salis 4, pues ya sabéis que estaba toda la teoría, toda la, ¿cómo decirlo?, toda la narrativa de que el parche 1.30 había sido el último y la expansión de Emperor, pues que había sido muy golosa y tal y cual, pues que iba a ser la última. Mi teoría era que no y efectivamente se confirmó el pasado martes que no y que están trabajando ya en el parche 1.31, que va a venir con bastantes cosas como privilegios, va a venir con nuevas reformas de gobierno, va a venir con nuevos árboles de emisiones, cosas que, seamos sinceros, suelen venir en packs de inmersión o en expansiones. Significar esto que va a tener Europa en el Salis 4 con la 1.31 va a tener una expansión o un pack de inmersión, no necesariamente, es posible que todo esto lo introduzcan de manera gratuita en un parche, de momento no sabemos absolutamente nada, pero sí que es cierto que, por otro lado, oye, están trabajando en el parche 1.31, ¿vale? Entonces, ¿cuándo saldría el parche 1.31 y quizá la expansión que lo acompañe? Pues esto depende básicamente de la ambición del mismo, ¿vale? Si se vienen muy arriba a meter muchas cosas, a meter nuevas mecánicas, en plan, yo qué sé, hacen un reward de la colonización, introducen interacciones únicas del budismo, yo qué sé, cosas así, ¿no? Que puedas decir que me van a vender un BDC por esto, pues quizá veamos un pack de inmersión. A mí, personalmente, me sorprendería mucho que hiciera una expansión pesada, una expansión grande, del tamaño de Emperor, por ejemplo. Me sorprendería mucho que hiciera una expansión por el coste de 20 euros. Así que, yo en cualquier caso, de esperar algo, esperaría un pack de inmersión, lo cual, como digo, no sería tan ambicioso. Entonces, probablemente, podría llegar el patch 1.31 y este pack de inmersión, quizá, en octubre, septiembre, octubre, octubre, yo creo que sería lo ideal, octubre, noviembre, como muy tarde, ¿no? Noviembre, como muy, muy tarde. Vale, lo siguiente, lo que podemos hablar un poquito, es de Hearth of Iron 4. De Hearth of Iron 4 sabemos que están trabajando ya en los dos siguientes patches, ¿vale? Hubo un malentendido porque yo pensé como que habían destinado a dos equipos distintos. Lo que, en teoría, está pasando es que el equipo en conjunto del Hearth of Iron 4 está trabajando de manera simultánea en los dos parches. Entonces, probablemente, pues uno sea un parche gratuito, quizá más pequeño, y otro sea un parche de expansión, con expansión incluida. Las expansiones de Hoi 4 suelen valer 20 euros. Y, por otro lado, las expansiones de Hoi 4 suelen ser muy, muy ambiciosas. Ya sabéis que normalmente sale una por año. Y, en cierto modo, el cupo de este año ya estaría cumplido con la Resistal. ¿Vale? ¿Significa esto que no vamos a ver ningún tipo de expansión este año de Hearth of Iron 4? Bien, pues es una posibilidad que existe. Es totalmente plausible que empiecen en agosto a hablarnos ya del SIEM de contenido, pero hasta principios del año que viene no lo tengamos en nuestras manos. Pero también, por otro lado, pues la Gestans tuvo un montón de retrasos y quizá querían sacar... Bueno, de hecho, querían sacarla antes. Recordad aquello de Federations y la Gestans que, en teoría, tenían que haber salido el año pasado, pero acabaron atrasando por temas de bugs y tal. Porque, bueno, hemos tenido casos como Megacorp, hemos tenido casos como el reciente Emperor, pues de juegos con muchos, muchos bugs y Paradox tampoco, pues estaba del todo conforme con eso, al menos en ese momento. Entonces, poco más podemos decir de Hearth of Iron 4, salvo que estén trabajando en los dos siguientes parches. Es posible, como digo, que uno sea totalmente gratuito y sean, pues simplemente, mejoras de tipo mecánico y tal. Y otro probablemente, pues sea con una expansión de pago. Probablemente la expansión de pago, o sea, no creo que vayan a retrasar más lo de la Unión Soviética, probablemente hagan el ansiedor rework de la Unión Soviética e introduzcan árboles de misiones para los países escandinavos, así de la mano, como ir de la mano de bastante parte de rework, de hacer trabajo sobre el combate terrestre que dicen que es algo que quieren tocar todavía. En ese sentido, algo que me gustaría ver también a mí es que hicieran lo que van a hacer con Imperator Roma en este parche, que es que cogían el DLC gratuito que hubo de lanzamiento por reserva, que era el de Polonia, que está bastante anticuado también, y aprovechen para reworkearlo, ¿vale? Como van a hacer con Imperator y el DLC de Piro, que básicamente era el DLC de reserva, que se ha quedado antiguo por mecánicas nuevas que han ido introduciendo y tal, y lo rehicieron, lo van a rehacer de forma gratuita para los que ya lo tienen y si no se podrá comprar aparte, pues con el parche 1.5, pues espero que en Gershaw Iron 4 hagan exactamente lo mismo con el de Polonia, ¿vale? Así que recapitulando, tenemos Crusader Kings 3, tenemos Imperator Roma 1.5, tenemos 1.31 de Eurocones 6.4 con un posible DLC sobre el sudeste asiático, tenemos Gershaw Iron 4 con Meteorización, Rework de la Unión Soviética e Introducción de Árboles para Escandinavia y finalmente Stellaris, ¿vale? Stellaris quizás es un poco más complicado de predecir, ¿vale? Porque, bueno, pues es un juego que literalmente podrían mejorar bastantes cosas. Yo llevo desde hace bastante tiempo pidiendo un DLC, un DLC más de inmersión, un DLC de estos de historia, pero que tenga que ver con las religiones, ¿vale? Porque creo que las religiones son algo que no han desarrollado mucho a nivel argumental en Stellaris, es algo que me molaría bastante ver, sobre todo para aquellos que juegan con fanáticos religiosos y tal, pues yo que sé que encontrases con culturas por ahí pues que tuviesen distintas religiones y ese tipo de cosas, yo creo que sería interesante, pero bueno, llevan en pausa los diarios de desarrollo de Stellaris prácticamente desde que se lanzó desde que se lanzó Federations, es cierto que hemos tenido el parche este gratuito de aniversario, pero tampoco ha sido especialmente goloso, simplemente introdujeron algunas cosas para darle más vidilla a la galaxia y todo el tema de los tiers de las bases estelares, ¿era? No recuerdo exactamente, pero bueno. En fin, estelares pueden hacer absolutamente cualquier cosa, por otro lado, al ser la IP más popular de Paradox, que ha vendido como 3 millones de copias, dijeron hace poco, probablemente estén trabajando en Stellaris 2 y esto lo digo, no lo digo de coño, o sea, probablemente de estar trabajando en un juego estarán trabajando en Stellaris 2 porque es un juego que Stellaris ahora mismo es un juego que a nivel de motor, como le pasa al PS4 también, a esos dos juegos lo que les pasa es que llega un punto que van como el puto culo y yo creo que en el caso de Stellaris casi seguro están trabajando en una secuela con un nuevo motor técnico, un motor gráfico, pues para que el motor vaya más fluido y ese tipo de cosas. En fin, conclusión, el caso es el siguiente, ¿vale? Están trabajando ahora mismo en cosas para todos los juegos de Paradox, ¿vale? Para estos 4 están trabajando en cositas y Crusader Kings 3 incluso están trabajando en cositas también. Incluso, ya que estamos hablando de lo que queda de 2020, podemos hablar de que probablemente el parche 1.1 del Crusader Kings 3 llegase en diciembre o algo así, es una realidad que está ahí, que cada 3 meses tuviéramos un parche de algún tipo para Crusader Kings 3 sin necesariamente un DLC acompañándolo, pero es algo que puede pasar también, que introduzcan rápidamente una 1.1 con cositas que se les ha quedado en el tinterno del desarrollo y no han podido implementar a tiempo o incluso con algunas sugerencias de la comunidad de lanzamiento del juego o cambios de equilibrio y ese tipo de cosas, porque esto pasó con Imperator ROM, el 1.1 llegó bastante rápido porque eran cositas que no nos dio tiempo a meter durante el desarrollo. O sea que yo vería también incluso viable que este año veamos el parche 1.1 del Crusader Kings 3, ¿vale? En fin, como digo, están trabajando en contenido para Imperator ROM, están trabajando en contenido para Euroboros 6.4, para Jansiferon 4, para Stellaris, para Crusader Kings 3 y faltan de decir las fechas del lanzamiento de Empire of Sin y de Bloodlines 2 y diréis, si sois un poco pillos, ¿por qué estás haciendo este resumen? ¿Por qué lo estás diciendo así? Bien, porque bajo mi punto de vista no vería demasiado loco que Paradox de repente dijera oye, vamos a hacer un evento virtual rollo en octubre cuando se tendría que haber hecho la ParadoxCon de este año porque no la han cancelado, o sea, la ParadoxCon de este año no la han cancelado porque no se llegó a anunciar en ningún momento. Es como cuando movieron el Imperator Rome la fecha de lanzamiento teóricamente a agosto, ¿vale? Como no habían dicho fecha de lanzamiento pues no lo han retrasado, pero nosotros sabemos que en realidad sí lo han retrasado porque querían lanzarlo en julio. Con la ParadoxCon de este año pasa lo mismo. No la han cancelado porque no la han anunciado pero nosotros sabemos que sí que la han cancelado obviamente, ¿no? Porque con todo el tema del coronavirus y tal pues obviamente no se hace ningún evento internacional. ¿A dónde voy con esto? Pues que no vería yo muy loco que en octubre o principios de noviembre hicieran un evento que fuese, mira, ParadoxCon 2020 virtual, ¿vale? Y aprovechasen ahí para decirnos pues cuál es el DLC del Europa, el DLC del First Fire el DLC del Stellaris y en principio ya, pero bueno, ya por qué quizá ver el trailer del Victoria 3 o cualquier cosa así, ¿vale? Así que nada, estas son mis teorías, especulaciones y alguna seguridad que tengo de cara a lo que queda de año. Espero que os sea de utilidad para conspirar un poquito de este tipo de cosas y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Bueno, iremos viendo cuántas de estas cosas que he mencionado aquí se van cumpliendo, ¿no? Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.